Buenas tardes a todos. Bueno, soy Belén Junco, moderadora de nuestro encuentro de hoy. En primer lugar, quiero dar las gracias al Club de Tiros Somontes por su cariñosa hospitalidad, a la iniciativa España con Garabandal por haberme designado para moderar este encuentro cuando curiosamente de niña rezaba en el colegio por las videntes y a los ponentes que hoy nos acompañan por su dedicación, entrega y compromiso a esta causa, a quienes a continuidad paso a presentar. Don Jorge Fernández Díaz, a mi derecha, exministro del Interior de España, ingeniero industrial e inspector de trabajo. Don José Manuel Díez González, a mi izquierda, testigo presencial de las apariciones. Doña Montse Moreno, testimonio de sanación en San Sebastián de Garabandal. Don Rafael Samino, actor y difusor de la película Garabandal, solo Dios lo sabe. Y Don Josu Aguileya, autor página web Garabandal está vivo. Muchas veces los acontecimientos más sorprendentes de la historia pasan desapercibidos o incluso se silencian. Por eso estamos hoy aquí reunidos para difundir y dar a conocer, proporcionando datos y testimonios, lo que sucedió en una pequeña aldea de las montañas de Cantabria durante los años 1961 a 1965, donde la Virgen María se apareció más de 2.000 veces a cuatro niñas entre 11 y 12 años de edad, Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz. Precisamente hoy, 18 de octubre, conmemoramos el 61 aniversario del primer mensaje de nuestra madre a las niñas. Todo lo que vamos a escuchar esta tarde procede de un amor intenso a la Santísima Virgen María y esperamos que nos sirva a todos para acercarnos más a ella. Bueno, a continuación vamos a hablar. Paso el micrófono a Jorge Fernández Díaz. A ver, Jorge, cuéntanos qué sucedió en Garabandal y por qué debemos creer en estas apariciones. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Elsa. ¿Dónde está Elsa? Elsa, que es la organizadora de este evento mariano. Junto a ella está Cuca, está Belén Junco, que nos preside, etc. El que no está soy yo, porque ha salido publicado que yo era el organizador de esto y yo, sinceramente, no he organizado nada. Ojalá lo hubiera organizado, porque solo con ver cómo está la sala, cómo está el salón, pues ya vemos que a la Virgen le ha gustado esta convocatoria y os ha puesto en el corazón que vengáis aquí. Pero a mí el que me transmitió la invitación para participar en este evento fue Manolín, en Garabandal, en el pasado mes de agosto, que me comentó que tenía en los pinos y me dijo tengo que comentarte una cosa y tal y tal. Bueno, y era esto. Y aquí estamos. Y dicho eso, también quiero solidarizarme con la gente en el fondo y en los laterales que estáis de pie. Yo he intentado con el gerente convencerle de que incrementara el aforo, pero ha dicho que ya estaba por encima de lo legalmente autorizado, que eran 170, que ya ha colocado 200 sillas. Aún así han sido muy amables, porque como veis han traído más. Pero ciertamente el hombre estaba preocupado porque dice como nos hagan una inspección y yo le he tenido que decir mire, yo soy inspector de trabajo, de esto entiendo más que usted y no se preocupe. Bueno, muchas gracias, por tanto, a quienes encabezados por Elsa, el enjunco, pues han hecho que estemos aquí. También hay que decir que sabemos todos, ¿no? Que el lugar que estaba previsto, tal día como hoy, el mismo día de hoy, un día profundamente garabandaliano, 18 de octubre, como ha recordado Belén, teníamos que estar en el aula magna de la Universidad San Pablo CEU. Y como han dicho las organizadoras, con mucha prudencia y exquisita discreción, por causas ajenas a la voluntad de los organizadores, pues no puede ser. Esas causas ajenas a la voluntad de los organizadores son las mismas causas que llevan 61 años, 61 años, torpedeando que se pueda investigar de una manera rigurosa el conocer la verdad de lo sucedido en Garabandal entre los años 61 y 65. Como todos estamos aquí, estamos aquí por la Virgen, todos sabemos que el Evangelio dice que la verdad os hará libres. La prudencia es una virtud cardinal, como sabemos, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no? Luego las teologales, fe, esperanza, caridad. Entonces, la prudencia es buena y es una virtud. Pero la prudencia no quiere decir que, de manera priorística, como es en el caso de Garabandal, se haya pretendido negar que pudiera tener un origen sobrenatural los hechos extraordinarios que se produjeron, coincidiendo, es un dato muy relevante, coincidiendo con la preparación y desarrollo del Concilio Ecuménico Vaticano II. Me dice Belén que hable y creo que voy a dedicar un momentín, porque todos, todas las que estáis aquí, estamos aquí, conocéis perfectamente los hechos. El 18 de junio del año 1961, cuatro niñas, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz, era domingo, estaban en lo que ahora, luego se llamó el cuadro, Camino de los Pinos, a las afueras de la pequeña aldea San Sebastián de Garabandal, y se retiraron allí a jugar como niñas, y el juego insistía en coger manzanas de un árbol, un manzano que era del maestro de la escuela. Y allí se les apareció, como sabéis, el arcángel San Miguel. Suele ser habitual en apariciones marianas que la reina de los ángeles venga precedida de un ángel anunciando su próxima venida. Y para la reina de los ángeles que venga el primero de los arcángeles, San Miguel, pues parece razonable. Y así fue. Anunció a las niñas que pronto verían a la Virgen. Y sabéis que dos domingos después, el 2 de julio del año 61, a todo lo que digo, ponerle todas las comillas que queráis y todos los presuntos que queráis, pero para no estar repitiendo continuamente, o sea, todo lo que digo se tiene que entender sometido al juicio de la Iglesia. Al juicio de la Iglesia, ¿eh? Y luego diré por qué lo digo. Al juicio de la Iglesia. Y al juicio de la Iglesia, porque nosotros, igual que a Santa Teresa, queremos morir hijos de la Iglesia, ¿verdad? De nuestra Santa Madre Iglesia. El 2 de julio, en aquellas fechas del año 61, era la fiesta litúrgica de la visitación de la Virgen. Y el Evangelio de ese día, era el Evangelio de San Lucas, que comenzaba diciendo, en aquellos días, la Virgen se fue de prisa a la montaña. Cantabria era la montaña, y es la montaña. Y la Virgen ese día se fue a la montaña, a la aldea de San Sebastián de Garabandal, una pequeña aldeúca, ¿no?, del municipio de Puente Nansa, y sabéis que Santander era conocida como la montaña. Bien, y ahí estará la Virgen, en fin, apareciéndosele a estas cuatro niñas. Como he dicho, no voy a entrar en detalles, sabéis que, digamos, la que recibió más manifestaciones de la Virgen fue Conchita. Jacinta tuvo una muy singular, Camino de los Pinos, hay un monumento, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, de los que hemos tenido ocasión de hablar con Jacinta personalmente. Ella recuerda esa aparición con una particular emoción, ¿no?, cuando lo mira, y dice que, a pesar de que es muy hermosa la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que hay camino de los Pinos, y según señaló ella, Jacinta, fue en el lugar exacto en donde ella tuvo esa visión, dice que no hay nada que se pueda comparar a lo que ella realmente, esa visión sobrenatural que ella tuvo del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Bien, dicho eso, la última revelación la tuvo Conchita el 13 de noviembre de 1965. Quiero manifestar dos datos que me parecen relevantes. El primero de ellos es que la Virgen se aparece en el año 61, cuando está en plena preparación el acontecimiento eclesial más importante de la historia de la Iglesia del siglo. Durante ese concilio, el Papa que lo concluyó, hoy santo, San Pablo VI, proclamó a la Virgen, Madre de la Iglesia. Pues la Madre de la Iglesia, mientras todos los cardenales y obispos del mundo, de la Iglesia Católica Universal, estaban reunidos, desde el 11 de octubre del 62, hasta el día de la Inmaculada, 8 de diciembre del año 65, y fue clausurado el concilio, la Virgen estaba en la aldea de San Sebastián de Garbandal. Es San Juan Pablo II, cuando sufrió el atentado a manos del turco Aliak K, el 13 de mayo de 1981, estando recuperándose de sus heridas en el policlínico Gemelli, hizo una afirmación que hizo, después pública, cuando el 13 de mayo de 1982 fue por primera vez a Fátima, y en la capelina dio gracias a la Virgen de haberle salvado la vida. Recordaréis aquello que dijo, una mano disparó el arma y otra mano materna guió la bala. Yo he tenido ocasión de conocer a uno de los médicos que intervinieron a Juan Pablo II aquella noche y me recuerdo perfectamente que me dijo que humanamente, clínicamente, no podía explicarse la trayectoria que había seguido esa bala. No tenía explicación. Humana. Ni clínica, ni nada. Bueno, el Papa dijo que una mano materna había guiado la bala y, evidentemente, pues sabemos y creemos firmemente que lo que dijo el Papa, tan santo y tan mariano como Juan Pablo II, era la verdad. Y allí repitió esa expresión y la repitió más veces y la escribió hasta que el 2 de abril de 2005 partió al cielo. Juan Pablo II. Tenía que producirse el atentado contra el Papa coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de Fátima. Puntos suspensivos y añadió. Y aquí viene la clave de por qué estamos hablando de Berbandal y estoy hablando servidor en este momento en estos términos. Dijo, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. En los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Y alguien puede creer con la razón iluminada por la fe y siguiendo a Juan Pablo II a San Juan Pablo II es una mera coincidencia que la Virgen estuviera en Garbandal coincidiendo no con un día el 13 de mayo del 81 sino con toda la preparación y práctica duración del concilio ecuménico Vaticano II. El concilio lo anunció Juan XXIII el día de la conversión de San Pablo del año 59. lo anunció a los tres meses de ser elegido papa tras el fallecimiento de Pío XII y sorprendió al mundo y a la curia anunciando su voluntad de convocar un concilio. 25 de enero conversión de San Pablo del año 59. En el año 60 empieza la preparación las comisiones preparatorias del concilio que lógicamente que lógicamente es un evento muy importante y debía ser debidamente preparado. Y finalmente como decía pues el papa Juan XXIII lo inauguró el 11 de octubre del año 62. Pues bien toda la preparación del concilio y hasta 15 días antes de ser clausurado el concilio el día de la Inmaculada el 13 de noviembre del 65 la Virgen está allí. No es una mera coincidencia que la madre de la Iglesia pues estuviera allí. Y además que fuera permitirme que diga el año 61 estoy hablando de Fátima porque Fátima y Garbandal tienen mucho que ver. Eso será para otro día. Yo conocía a Conchita en Fátima estuve el 6 y 7 de octubre del año 2004 con ella en Fátima. Y en fin Fátima tiene mucho que ver con Garbandal. Entre otras cosas la Virgen había dicho a Lucia que el tercer secreto se diera a conocer en 1960 y en 1960 terminó el año y no se dio a conocer el tercer secreto. Hoy sabemos por qué quiso la Virgen el 3 de enero del año 1944 que se diera a conocer el año 60 sin duda. ¿Por qué? Porque la Virgen desde el no tiempo desde la eternidad en la que está sabía que estaría en plena preparación el concilio ecumenico Vaticano II y puestos a consagrar a Rusia al inmaculado corazón de María por parte del Papa en comunión con todos los obispos del mundo no hay una ocasión mejor que un concilio donde todos los cardenales y obispos del mundo están no en comunión sino presencialmente en torno al Papa presididos por él y en la Basílica de San Pedro en Roma. Eso es para otro día y la Virgen se vino a Garabandal y dará públicamente dos mensajes y frente a los que dicen y han dicho pues que aquello fue un juego de niñas que se explica por causas naturales la verdad es que en fin ver lo que yo me imagino que muchos de los que estáis aquí yo he tenido ocasión de ver muchos metros de película de nodos del momento que están guardados ahora en los en la en los archivos pero he tenido ocasión de ver muchos además de grabaciones de peregrinos aficionados y multitud de fotografías como hemos visto todos decir a estas alturas aquí hay un testigo presencial Manolín que hablará decir a estas alturas que esas cosas que se han visto se explican por causas naturales pues yo desearía que me explicara cuáles son esas causas naturales sinceramente está claro es que eso solo puede venir o de arriba o de abajo eso no es natural eso es extraordinario o es sobrenatural y viene de Dios o es sobrenatural y viene del diablo y por sus frutos los conoceréis y pretender que todo eso y esas niñas y los frutos que sean se ven vienen del diablo pues no tiene ningún sentido por tanto eso viene de Dios viene de Dios y en particular por medio de la Virgen como embajadora plenipotenciaria que vino allí voy terminando la Virgen como sabéis dio dos mensajes públicos uno como muy bien ha dicho Belén tal fecha como hoy que debo entender que ha sido elegida precisamente pensando en eso porque no habrá sido casualidad una mera coincidencia 18 de octubre no hay meras coincidencias los designios de la provincia ¿verdad? y me parece a mí que Belén y Elsa y Cuca no han dejado nada al azar 18 de octubre el 61 fue el primer mensaje ese primer mensaje comenzaba era un mensaje muy sencillo como sabéis y es lo que la Virgen viene diciendo en todas partes es el ABC del Evangelio convertidos mediante la oración la penitencia el sacrificio una cosa las complicamos los humanos pero el cielo las cosas las dice muy sencillas y ese fue el primer mensaje pero dijo una cosa que en la exégesis bíblica es muy importante porque dijo que la copa se está llenando la copa evoca y remite como sabéis especialmente al apocalipsis con la venia aquí de de Musén ¿no? nos remite al apocalipsis la copa en la exégesis bíblica las copas de la ira del Señor es una figura ¿no? Dios no tiene ira no me voy a hablar a lo humano para entender que bueno que Dios está muy ofendido cosa le decía por ejemplo siempre Lucia ¿no? a los que iban por allí en Fátima ¿no? que las guerras eran consecuencia de los pecados de los hombres y si no se dejaba de ofender al buen Dios que estaba muy ofendido vendía otra guerra mayor ¿no? pues es lo mismo viene a Garabandal y dice que el Señor está muy ofendido pero que nos va a perdonar que si le pedimos perdón nos va a perdonar ¿eh? y que hagamos penitencia y muchos sacrificios y rezar pero que antes de todo seamos muy buenos no se trata de ir a adorar al Santísimo que está muy bien faltaría más ¿no? pero ser muy bueno sé muy bueno y ve al Santísimo ¿eh? pero no vayas al Santísimo pensando que yendo al Santísimo o yendo a misa ya eres muy bueno hombre lo normal es que sea así ¿no? pero no es no es matemático bien un mensaje muy sencillo que para la gente que iba allí buscando cosas espectaculares y demás dijeron que era muy normal bueno no sé y el segundo y último mensaje fue el 18 de junio del 65 aprovecho para decir una cosa que es una curiosidad ¿eh? el 18 es sagrabandal lo que el 13 es a Fátima esto no es jugar a esas cosas ¿cómo se llama? cábala no, no la exegesis bíblica los números hombre en fin ¿verdad? pero es que además en el caso de Fátima lucia en su el último opúsculo de sus memorias el mensaje de Fátima a través del tiempo de los acontecimientos que se hizo público un año justo después de su partida al cielo el 13 de febrero de 2006 lo cuenta ella que ella se preguntaba mucho ¿por qué la Virgen quiso venir en día 3? hasta que dijo le cuenta ella ahí ¿cómo? es porque el número 13 es el 1 y el 3 la unidad en la Trinidad la Santísima Trinidad y ciertamente Fátima es muy trinitaria las oraciones del ángel en Fátima vinieron también el año anterior 1916 a preparar a los niños para la venida de la Virgen como hizo el arcanje de San Miguel con las cuatro niñas en Garabandal pues es una oración trinitaria ¿no? la iglesia nueva construida al otro lado de la de la esplanada de Fátima tiene por advocación la Santísima Trinidad perdón la aparición de la Virgen el 13 de junio del 29 en Tui Vivo para anunciar que ya tenía que producirse la conservación de Rusia a su inmaculado corazón por parte del Papa ella tuvo la visión de la Santísima Trinidad ¿no? por tanto en el caso de Fátima lo del número 13 coincidiendo es una realidad y Sor Lucia pues ha dado la explicación dejo aquí solo que el 18 que también en la exágesis bíblica tiene un significado no en la acabada no en la exágesis bíblica tiene un significado el 18 ocupa un papel fundamental curioso empezaron en un 18 de junio primer mensaje 18 de octubre el milagruco de la visión de la comunión de Conchita 18 de julio del año 62 segundo mensaje 18 de junio del año 65 es una realidad bueno cierro paréntesis y digo la Virgen en el segundo mensaje empieza diciendo el del 18 de junio del 65 habían pasado tres años y medio del primero como no se ha dado a conocer y no se ha cumplido el primer mensaje este será el último y fijaros lo que añade y con eso termino antes el 18 de octubre del 61 la copa se estaba llenando ahora está rebosando y dices Dios mío que ha pasado del 18 de octubre del 61 al 18 de junio del 65 para que la copa que antes se estaba llenando de pecado y por eso pedía penitencia oración sacrificio ahora esté rebosando pues había pasado el concilio ecuménico vaticano segundo y para que no hubiera dudas añade a continuación es que ahora entenderéis por qué la persecución de Garabandal a continuación el segundo mensaje dijo muchos cardenales obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y llevan consigo muchas almas eso lo dijo la virgen yo no digo nada y dijo que la eucaristía porque Garabandal es profundamente trinitaria añadió que la eucaristía cada vez se le da menos importancia esto es así ahora sí que termino de verdad esta introducción después del segundo mensaje el cardenal Ottaviani prefecto o sea de ese mensaje que acabo de recordar cardenal Ottaviani prefecto de la congregación del santo oficio hoy doctrina de la fe poco después de hacerse público y ser conocido ese segundo mensaje mandó que Conchita fuera llevada a su presencia a Roma el mensaje le llevó al padre Luna que entonces residía en Garabandal hubieron problemas se tuvo que atrasar y recibió el destinatario al padre Luna un segundo mensaje con permiso o sin él traiga usted a Conchita mi presencia a Roma finalmente Conchita con su madre Aniceta con el padre Luna estuvieron del 13 al 19 de enero del 66 es decir escasamente un mes después con las navidades por medio de clausurado el concilio en Roma estuvieron con el cardenal Ottaviani estuvo el cardenal Ottaviani con tres monseñores de la curia reunido con Conchita a mitad del interrogatorio salió para decir a su madre Aniceta y al padre Luna que tranquilos que todo iba muy bien cuando terminó les dijo que había ido todo muy bien le dijo al padre Luna que llevara a las otras niñas también es decir a Jacinta Mariloli y Maricruz y les dijo que pasaran por la casa pontificia para pedir audiencia al papa Pablo VI mira la providencia probé yo tuve una gran amistad con una gran mujer que era Mercedes Alisax escritora ganadora del premio planeta una mujer de tanta categoría espiritual y humana como literaria yo me introduje me introdujeron la providencia en Garabandal del año 2004 que es cuando conocí a Conchita y debo decir lo siguiente yo conocía desde hace años a Mercedes Alisax pero nunca me había hablado ella de Garabandal y yo por supuesto menos cuando empecé a mi inmersión en Garabandal vi que aparecía su nombre por ahí y recuerdo un día la llamé y le dije oye Mercedes Jorge Fernández hay muchos pero Mercedes Alisax solo hay una tú eres esta Mercedes sí, sí Jorge y a partir de ahí abrió una nueva etapa en nuestra relación hasta que ella partió al cielo y un buen día ella se hizo allí una casa y fue una gran apologeta de Garabandal una historia preciosa porque ella en la Semana Santa del año 62 había muerto su hijo mayor porque tenía 18 años de accidente de tráfico lo estaba pasando fatal porque tenía la duda si se había salvado su hijo enterada de lo que estaba pasando en Garabandal en Semana Santa del 62 se fue a Garabandal para hablar con las niñas y que le pidieran a la Virgen si su hijo se había salvado o no esto está en vídeos en internet pero a mí me lo contó ella personalmente aquí esta mujer mi mujer también Asun estábamos los dos nos lo contó contó cómo llegó el jueves santo del año 62 a Garabandal cómo se reunió con Jacinta cómo le dijo eso y le pidió por favor eso cómo pasó el viernes santo que ya habéis hablado no ha dicho nada no ha dicho nada y cómo el sábado santo cuando ya terminaba el día y empezaba litúrgicamente el domingo de resurrección cuando se pasaba el rosario por las callejuelas de Garabandal y con las niñas delante con el crucifijo y mirando como sabemos que hacían de repente cuando ella que ya estaba agotada y no podía más estaba apoyada en el zaguendo la puerta de una casa de repente Jacinta se queda dice ¿se lo puedo decir? ¿se lo puedo decir? se acerca a ella y le dice mire me ha dicho la virgen que su hijo Miguel está con ella y que la están viendo se desmayó porque ella no había dicho que además que se llamaba Miguel y cómo sabes nos lo ha dicho ella y así y seguro que las madres lo entenderéis perfectamente Mercés Alisac se convirtió a Garabandal y en una gran como una mujer de un gran prestigio y mucha capacidad de proyección y en todos los sentidos pues se convirtió en una gran apologeta de Garabandal esto me lo ha contado ella a mí ¿no? y después en el año 2006 un buen día me dijo Jorge mira yo no sé cuántos días seguiré aquí ya soy muy mayor tenía ya más de 90 años aunque la cabeza le funcionaba perfectamente y te voy a pedir un favor pues dime mira Jorge yo tengo mucha documentación de Garabandal mucha y quiero que esté en buenas manos cuando yo muera y te voy a pedir que te lo quedes tú yo pensé que me quería decir que cuando muriera pues tal y me dijo no, no, no quiero que te lo lleves ya y bueno mi mujer que está aquí ya lo sabe ¿no? un maletón enorme lleno de documentación de Garabandal muy singular y entre otras cosas el acta de lo que acabo de comentar yo ahora que pasó en Roma Padre Luna Conchita y su madre Jacinta está recogida en un acta de fecha 18 de junio casualmente del año 88 de un enviado del obispo del momento Juan Antonio del Val para que el Padre Luna verificara que eso era cierto y una copia exacta la tenía Vercesa Lixax y ahora la tengo yo por tanto sé de lo que estoy hablando termino impresionante termino a mí en el resumen que me enviaron Elsa y Belén decían que me preguntarían si creo en Garabandal por supuesto que creo en Garabandal creo en Garabandal pero yo diría como he dicho al principio oiga yo me someto al juicio de la iglesia al juicio de la iglesia si la Virgen estuvo en Garabandal durante más de tres años oiga aunque solo fuera por respeto a la Virgen los fieles tenemos derecho a saber si la Virgen se apareció o no imaginaros el monasterio el santuario perdón que se habría comparable a Lourdes comparable a Fátima los millones de gracias que la Virgen habría depositado a millones de peregrinos durante todos estos años y que se han perdido estoy en condiciones de decir y ahora sí que ya de verdad perdón termino que sé que sé me consta me consta que no se ha hecho ninguna investigación que merezca tal nombre ninguna y yo he llevado en mano un informe exhaustivo que lo acredita a la jerarquía de la iglesia de Roma y de Santander y por tanto como humildad es caminar en verdad que decía Santa Teresa la iglesia la jerarquía de la iglesia tiene conocimiento de lo que se hizo y lo que no se hizo y por tanto tenemos el derecho a rogar a pedir y a rezar para que se haga lo que se tiene que hacer una investigación seria una investigación seria y rigurosa por respeto a los fieles y por respeto a la Virgen gracias a ver si puedo decir unas palabras sobre todo contaros mi experiencia yo soy un joven de la edad de las niñas nazco en el 50 y os voy a decir voy a empezar por el principio como era mi pueblo antes de las apariciones mi pueblo era un pueblo muy humilde de pastores con una gente buenísima religiosa una religiosidad profunda y muy muy honestos era gente buena no es porque sea mi pueblo es que era realmente y ya está así figura en todos los anales y así lo habéis oído a toda la gente que vais por Carabandal como era mi pueblo antes bueno mi pueblo que estaba al pueblo más cercano a 5 kilómetros cosío no había carretera no había ningún modo de de subir ningún vehículo el primer vehículo que subió a Carabandal fue en el año 1960 una carroceta un GNC de aquellos para sacar madera de los montes que tenemos por ahí cerca y bueno pero recuerdo esa gente como realmente mi abuela mis padres como se empezaba el rosario no lo podéis imaginar de verdad bueno tenemos un párroco que venía una vez a la semana de decir misa los domingos él vivía en cosío hoy gracias a Dios tenemos misa diaria bueno y rosario diario como entonces bueno esto es un poco la introducción de como era mi pueblo antes de las apariciones como podéis imaginar bueno voy a contar la primera aparición que yo vi se cuenta la historia yo era también un joven un niño de 11 años entonces las niñas a los 6 o 7 días querían que fueran alguien del pueblo a verlas a ver qué pasaba porque nadie los creían esas primeras semanas no es que se burlarían de ellas ni mucho menos pero decían bueno estas niñas como dicen que se aparece el ángel bueno entonces unas vecinas muy cerca muy próximas a la calleja que conocemos todos entre ellas mi madre y yo bueno las vecinas eran 6 o 7 mujeres y yo que era un niño bueno un caciquillo como dice mi amigo Jesús bueno entonces fuimos a verlos a verlas las niñas llegamos las acompañamos bueno en fin un como se ponía no que eran de rodillas las mujeres se asustaron yo mucho más empezamos a rezar y se pasó rápidamente el éxtasis pero ahí empieza realmente la historia que lo han dado estas mujeres empezaron a decir las vecinas de cosío en fin y luego empieza ya a venir la gente y bueno sabéis todos que hubo varios miles o muchos miles de personas testigos de las apariciones están en los libros como ocurren las apariciones no voy a contar que si subían que si bajaban bueno yo tengo una anécdota pero bueno es una anécdota que no sé si la vais a entender muy bien éramos unos los niños teníamos no había ninguna división en Gabandal y claro en verano venían muchos turistas vamos aquí hay familia el otro día me van a presentar el hijo de Máximo Máximo es un señor que se convierte en Gabandal famoso de aquella época me acabo de conocer al hijo bueno en fin entonces nosotros en verano teníamos diversión muchísima conociendo a la gente que venía porque sabéis que vinieron muchas autoridades es decir entonces los niños pues teníamos bastante diversión con ver las linternas de aquella gentona vamos etcétera pero durante primavera invierno no había turistas lógicamente ¿verdad? entonces los niños y la gente del pueblo pues hacíamos esas trastadas puesto que no había nadie que nos viera ¿verdad? y una de las trastadas bueno era cuando estamos solos con ellas pues no sé si va a sonar bien pisar las piernas cuando están de rodillas es una trastada de niños no era una siempre mataría cuidado y muchas otras más cosas entonces una anécdota simpática y un poco grave para mí de aquel momento nos fuimos a coger piñas a uno de los árboles los pinos que los conocéis todos ¿no? y bueno caminamos hacia mitad del pino un amigo mío Jacinta Irobi y yo pues que se quedan en éxtasis y ya podéis imaginar el susto que nos llevábamos el otro chaval y yo ver las dos niñas con los brazos en cruz en una rama no sé nos caen se nos van no sé podéis poneros en la situación ¿no? bueno yo que tengo bastante carácter pues le he hecho una bronca tataba en fin bueno se pasó la éxtasis porque también teníamos la costumbre en grabandar siempre que se ponían en éxtasis las niñas nosotros rezábamos mientras que se hablaban por la virgen a veces oíamos murmullos otras veces hablar nunca oí pues yo nunca oía hablar de la virgen pero sí sería una conversación ¿verdad? entonces eso es una anécdota que Jesús quería que contaría pero hay muchas muchas más historias que eso pero otro importante para que veáis un poco que la Santísima Virgen dice los mensajes que tenemos que hacer muchos sacrificios y bueno esta gente nosotros yo no creo ni pero así los padres y la gente de mediana edad un rosario ¿os podéis imaginar un rosario en los pinos con nevada en vez de enero y aquellos rosarios duraban no menos de una hora no sé si habéis escuchado alguna grabación que hay en vídeos como rezaban con aquella ternura a la virgen creo que bueno en youtube alguna vez he visto algún pasaca de cómo se rezaban pues subir a los pinos en aquella situación año 61 apenas teníamos semidescalzos no descalzos exactamente pero sí con aquellas capiuscas aquellas albarcas de madera con esa levada subir los pinos a rezar igual la madre de una con tres o cuatro vecinas y un niño en danos vueltas al pueblo ¿veis un poco lo que es eso? ese reto del rosario sin turistas sin artistas invitados ¿veis un poco? y que para mí que nos quería que así había que rezar que tuvimos que hacerse sacrificios y esto es verdad durante dos o tres años así era no a diario pero casi bueno ¿qué más os cuento? ¿qué más os cuento de los rosarios? así como entregaban los bueno también nosotros como podéis imaginar los niños éramos un poco drastés como todos ¿no? entonces era costumbre cuando llegaba a misa a Gravandal ponía la mesa de fuera sobre todo en el balde de Perino que eran bueno se ponían rosarios medallas anillos etcétera ¿no? y nosotros muchas veces los niños lo liamos frontamos la medalla que no sé cuánto de los rosarios y hacíamos un nudo imposible ni nosotros mismos de eso entonces ellas lo veis en alguna foto ¿no? cogían los rosarios las salían todo lo que poníais de encima de la mesa se lo daban a besar a la Virgen sin deshacer salía y luego se lo colocaban a cada uno porque muchas veces había el doble de gente que aquí bueno muchas más o dos mil personas muchas veces en verano en invierno no había nadie sin ningún vamos quiero decir nunca se confundieron en medallas en rosarios en alianzas en lo que poníais después de eso avisar a la Virgen y esto no es que lo diga yo hay miles de testigos que así lo dicen ¿verdad? pero eh os podría contar canedotas mil pero para mí lo más importante no voy de tiempo y el pueblo respondió fenomenal sí, sí bueno también tengo que decir mi pueblo bueno ya dije al principio que era un pueblo terriblemente católico pero de verdad profundo no no de teatro era de verdad para que tengo que contar una lección importantísima creo que se me ha pasado porque había hecho una chuleta no es la primera vez que hubo al público bueno y os voy a contar una anécdota importantísima para mí y creo que para vosotros bueno voy a pasar de lo que está hablando y voy a contar la anécdota importante para mí y creo que para mucha gente lo más un día importantísimo de las apariciones fue la famosa noche de los gritos hubo dos noches la primera había medio pueblo más o menos pero la segunda está prácticamente todo el pueblo y el único extranjero que había eso era un extranjero que por casualidad era un sacerdote porque sabéis que desde el día uno los obispos no aconsejaban que subieran a los religiosos no sé si lo sabéis hay pasajes que así lo justifican bueno pues ese señor que estaba era sacerdote la noche de los gritos fue terrible cuando ves tú a tu padre a tu madre a tus amigos esta gente mayor gente ya pues 40, 50, 60 años con ese dolor de corazón porque esas niñas estaban gritando pero no eran gritos de esterismo eran unos gritos que yo a veces me sale explicando es unos gritos cuando una madre ve así lo explico yo no sé si me explicaré bueno cuando una madre ve que su hijo ve que ya está atada poste y su hijo se está ahogando no es un grito de esterismo es de angustia de angustia y de impotencia yo nunca lo he visto pero podéis imaginar a qué me refiero del ganador esterismo bien pues aquel día luego decían que se habían visto el castigo que se habían visto el infierno yo de eso no me recuerdo porque era un niño de 11, 12 años solamente de lo que he comentado la gente mayor pero no sé lo que vieron la verdad nunca he tenido la oportunidad de preguntar soy una amiga de ellas que son amigas mías todavía actualmente pero no creo hacemos estas preguntas porque os podéis imaginar puede ser que bueno entonces una cosa importante también que me llevo en el corazón yo era monaguillo igual y al día siguiente fuimos todo el pueblo a confesar y a convulgar pero todavía me resuenan las voces de los hombres con la con el rezo ¿sabes? ese rezo de profundidad bueno en fin es un día importante bueno en Garabandal bueno vosotros todos todos los que hay aquí casi sabíais más ahora de Garabandal de lo que yo sabía en su momento porque yo no sabía nada no sabía nada nunca había oído hablar de este pueblo jamás y bueno como yo digo la providencia divina hizo que yo desembocara en ese pueblo pues a pasear a pasear un fin de semana porque me gusta mucho viajar y bueno justo se dio la casualidad que yo en ese momento estaba muy enferma yo tenía una espondilitis anquilosante es una enfermedad degenerativa yo todo eso lo he aprendido después porque evidentemente no soy médico y bueno eso es una enfermedad que bueno que te va degenerando aparte tenía también fibromialgia en fase 5 y estaba muy mal muy mal muy mal tan mal bueno que en el momento en que yo aparezco en Garabandal bueno primero que no sabía nada de las apariciones ni nada nada cuando ya me entero una vez voy ya conozco el pueblo una vez me entero pues nada obviamente yo soy creyente soy practicante pero bueno como que los milagros no que no creyeran los milagros sino que los milagros van con otros eso no no sé no iba conmigo y bueno una semana antes porque fui hice muchos viajes hice pues el primero y al primero fue cuando llegué a Granada cuando llegué a Granada y yo sí es verdad que me sorprendió que tenía una necesidad imperiosa de volver a ese pueblo porque la primera vez que yo llegué allí yo pensé a ver en este pueblo no hay nada yo que estuve estudiando historia del arte a mí lo que no me gustaba vamos me gustaba pues eso no sé ir a Toledo Segovia Madrid venir a Madrid yo qué sé pero vamos que no me cuando llego allí digo sí todo muy bien muy bonito muy verde muchas gallinas muchas vacas pero que no digo pero aquí no hay nada aquí no hay nada y entonces pues nada pasamos ese fin de semana ese primer viaje iba con una de mis hijas y mi marido mi hija y yo y cuando llego a Granada me sorprende que tengo esa necesidad imperiosa de volver y yo pensé pero si aquí no hay nada si ahí no había nada cómo es que y el caso es que vuelvo vuelvo a Garabandal en un segundo viaje allí más o menos ya me entero más o menos de lo que pasa en Garabandal pero bueno sin más trascendencia que la que tiene y ya está y vuelvo a ir un tercero y un cuarto me daba hasta rabia porque yo decía pero bueno podría irme a otro sitio y así sucesivamente hasta ocho viajes ocho viajes en el octavo viaje justo una semana antes de ese octavo viaje me desahuciaron la médico de medicina la cabecera de medicina de familia mi doctora me desahució y un mes un mes no sí un año perdón un año antes de unos once meses antes de mi curación me me ingresaron en el hospital de traumatología de Granada bastante mal muy mal y salí con una silla de ruedas tenía un tercio de la médula afectada estaba realmente mal entonces bueno poco a poco bueno me fui recuperando muy poco a poco no recuperando sino yo tengo regento un negocio trabajo y bueno no he dejado de trabajar nunca aunque estaba enferma ¿no? y bueno así y así hasta el octavo viaje en ese octavo viaje viajo con mi marido y con dos de mis hijas entonces en ese viaje concretamente ese era el peor de mi vida porque iba fatal cuando llego a Garabandal ese día justamente bueno mi marido se acuesta porque recuerdo que le dolía la cabeza no me extraña le di un viaje a cada uno y entonces él se acuesta en la posada donde nos hospedábamos y yo digo bueno si yo me siento ahora mismo porque hay mil kilómetros casi desde Granada a Garabandal entonces yo dije si yo me siento ahora mismo con lo mal que estoy me pueden recoger con cucharilla entonces pues nada digo pues poco a poco pues no sé me voy a la iglesia doy una visitilla me siento no sé bueno pero que llego a la iglesia allí me encuentro con una gente de Andalucía me dio alegría hablamos conversación cambiamos impresiones me preguntaron por una librería lo hago muy breve y bueno me lo acompaño la acompaño a la librería que buscaban un libro y muy poco a poco les dije que yo iba muy despacio y recuerdo que salen las señoras estas salen todas corriendo corriendo y le dicen una a la otra corre, corre, corre que está ahí la vidente que está ahí una de las videntes y entonces es verdad que estaba la señora Jacinta esa vidente estaba de vacaciones en su casa ese mes en el pueblo y ella estaba dando a besar un crucifijo pequeñito que tenía lo estaba dando a besar en la cancela de la puerta de su casa y claro ellas salen todas corriendo vamos corre, corre, corre y claro me dio mucho apuro me dio apuro por la señora porque yo dije uy pobrecilla que agobio todas encima allí y entonces yo dije pues me voy me echo por la otra calle porque Garabandal son cuatro calles realmente entonces yo dije pues me voy por la otra calle y entonces noto que esta señora me está mirando me mira fijamente entonces digo ay me ha pillado y digo claro y digo pues nada pues paso y la saludo vamos buenas tardes lo que hubiéramos hecho todo me dio vergüenza entonces las otras ya se habían ido habían besado el crucifijo y se habían ido y yo paso y voy a decirle pues buenas tardes ella me sonríe no me habla no me dice nada me sonríe me muestra el crucifijo y yo pues beso el crucifijo como hubieran hecho todo vamos si todos estuviéramos allí y te dejan el crucifijo pues lo besa entonces yo lo beso y bueno nada la señora me sonríe le doy las gracias se mete en su casa se mete en su casa y ya está me voy a la posada le cuento a mi marido y ya está y aquella noche aquel día era un 14 yo llego a Garabandal el 14 de agosto y aquella noche llovía si podía llover cayeron bueno chuzos de punta porque cayó vamos luego además nos tocó en la habitación la segunda planta los muelles de los colchones se me clavaban en el cuerpo me dolía todo todo era un dolor tremendo y entonces pasó muy mala noche no dormí nada nada a la mañana siguiente pues bajamos a la posada que es lo normal a la posada a desayunar aquel día amaneció un día precioso precioso 15 de agosto precioso y bueno estábamos en el comedor un matrimonio a lo lejos era un comedor pequeño familiar y yo estaba con mi marido y mis dos hijas y por cierto eso lo recalco mucho que tenía una bolsa con todas las pastillas que tenía que tomar todas entonces voy a tomarme ¿qué tomo primero? el protector de estómago porque lo que me tenía que tomar después increíble entonces voy a tomar nos ponen el desayuno y quiero decir que detrás yo tenía una pared ¿no? y tomo el protector una de mis hijas la tenía delante no había nadie más y yo siento una voz nítida como me están oyendo a mí oigo una voz que me dice no vas a tomar una medicación más y detrás tengo una pared entonces claro me quedo mirando a mi hija Ángela me la quedo mirando la tengo delante y claro mi hija que es muy brava me dice claro yo la miro pero no digo nada no digo absolutamente nada y una distorsión de cabeza y me di porque lo vi perfectamente y me dice mi hija ¿qué? y yo no y ella ah claro porque no sé si es que ella pensaba que yo le iba a regañar o le iba a decir algo pero nada y me quedo así como que no seguimos desayunando y digo que no es la voz de la conciencia siempre lo digo porque bajo ningún concepto podía dejar la medicación bajo ningún concepto entonces la conciencia me refiero cuando uno dice oi siempre lo digo no debería de fumar tanto no debería beber tanto yo no bebo ni fumo bueno es una cerveza de vez en cuando pero no no era la voz de la conciencia esa no de decir no puedo tomar no no debería de tomar tanta medicación no tenía que tomarla sí o sí bueno terminamos de desayunar y me dice mi marido yo no dije nada nada y me dice mi marido las pastillas y yo no y y el las pastillas Monse y yo no no entonces claro las niñas mamá mamá y no 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 bueno y ahora qué te ha pasado y ahora por qué no por qué no la medicación y yo que no que no y se enfadó obviamente se enfadó claro se enfadó montó los morros y y claro cogió las pastillas se las subió a la habitación y yo me voy a nos fuimos y me dice y ahora qué hacemos digo pues vámonos a misa que era a las 10 bueno pues nos fuimos a misa pero el todo enfadado subió las pastillas arriba y nos fuimos a misa cuando salimos de misa me dice bueno y ahora qué hacemos un día precioso quiero decir el día tan maravilloso que se levantó el sol no molestaba un cielo azul un olor a tierra mojada o los transmito todo tal como los sentimientos como yo los sentía esas sensaciones y yo le dije pues vámonos a los pinos y vamos rezando el rosario y me dice él pero tú vas a poder tú vas a poder ir a los pinos así digo bueno Paco tenemos todo el día subamos tenemos todo el día tarde o temprano llegaremos y entonces claro pues poquito a poco fuimos subiendo y rezando y es verdad que me costaba la misma vida un Dios te salve María no podía y cuando llego a la esplanada cuando llego a la esplanada no sé ahora qué era cuando llegamos sí recuerdo esas sensaciones de las que os cuento las sensaciones yo no vi nada pero el sol se pasaba a través de los árboles de los pinos pero no no molestaba no hacía calor era no sé ese olor que digo a tierra mojada unos caballos a los lejos maravilloso 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 y empiezo a sentirme fatal muy mal pero muy mal en ese momento empiezo como que me me voy a desmayar pero no me desmayo de lo mal que me encontraba también quiero decir que no creo que hiciera todavía efecto el no haberme tomado las pastillas a las 10 o a las 9 entonces empiezo a sentirme muy mal pero no de dolor de espalda ni dolor de piernas ni dolor de nada localizado sino que era un malestar general dije hasta aquí he llegado me estoy muriendo me estoy muriendo de verdad no sé lo que será morirse pero me estaba muriendo tenía mal mal entonces mi marido me mira y entonces me dice dice que él pensó te está dando otra crisis y dice pues entonces a ver dice que pensó te llevo al hospital de Torre la Vega de Santander claro le dio miedo porque sabía cómo me ponía y entonces pues me dice venga vámonos vámonos te estás poniendo mal entonces ahí donde me doy cuenta porque él me señala que nos vamos tiene dos accesos subir a los pinos y subimos por la carretera él quería bajarme por la carretera donde tienen acceso los coches entonces yo ahí me doy cuenta que mi voz no me sale del cuerpo no podía hablar y entonces y yo le hago con la cabeza de que por la carretera no que por la calleja entonces él me dice venga cógete a mí cabezona me dice cabezona que me agarre a él me agarre a su brazo y muy poco a poco bajábamos por la calleja muy poco a poco porque yo mi sensación era esa me caigo me caigo no me caigo nada y a la altura de de una ermita que ya está cerrada al público pues a mitad de la montaña de la calleja pues ahí yo siempre digo que esa es la parte que tiene que contar mi marido que tiene que contar Paco porque ya no me acuerdo de nada más suelto a Paco del brazo y salgo corriendo corriendo como yo no sé correr no sé correr me caigo en lo llano entonces salí corriendo por lo visto hasta llegar a la posada del pueblo como una niña y mi marido que si era corredor no me alcanzó él dice que entró en shock entró en shock yo claro no me podía alcanzar y yo salí corriendo hasta llegar a la posada por lo visto la señora Amalia que era en ese momento la posada que nos hospedábamos dice que la puerta de su casa ella dice en ese momento en su momento decía es Monse subí corriendo a la habitación y por lo visto estuve durmiendo como tres horas de reloj yo es que no dormía nunca vamos dormía muy poco y cuando me despierto pues es lo único que recuerdo cuando me despierto en la camita de enfrente estaba mi hija Ángela Marta y Paco y estaban mirándome así como diciendo a ver qué pasa y entonces me levanto y claro yo iba a ir al baño pero para ir al baño yo en cualquier circunstancia me tenían que coger y levantarme como las muñecas de famosa poquito a poco hasta llegar al baño entonces pego un salto y me voy al baño dice mi marido lo único que eso mi marido dice no tengo que ver nada más hasta hoy hasta hoy eso ocurre el 15 de agosto el 31 concretamente yo tenía cita en Granada con el reumatólogo esta enfermedad la llevan los reumatólogos entonces cuando yo llego bueno hasta hoy ya nunca más ya entonces cuando yo llego a Granada al hospital ahí yo digo que ese es el segundo milagro el segundo milagro más maravilloso porque claro voy el reumatólogo que me visita con una trayectoria no sé si de 8 o 10 no sé de bastante tiempo me dice que se pierde mi documentación me estoy pasando de tiempo voy corriendo que voy corriendo entonces se pierde la documentación y se enfada que donde está la documentación de Montserrat y al final no la encuentran y me dice pues señora ¿sabe usted la lista de espera que hay? ahora mismo hay que darle cita para volver a practicarle todas las las pruebas y me practican todas las pruebas y me dan visita a un año vista a un año después cuando aparecen pues hay una doctora en ese momento y entonces esa persona me dice vamos a ver Montserrat ¿usted cómo se encuentra? digo yo muy bien y dice a ver yo le voy a decir solamente lo que yo como científica pues yo como médico le tengo que decir que es lo que eso pueden tener acceso todos a ese informe que es que yo tenía ni se tiene no tenía palabras textuales de la doctora una espondilitis anquilosante que que ya no tiene eso es materialmente y científicamente imposible que remita palabras textuales de la doctora dice pero yo le voy a poner en el informe lo que tengo que poner espondilitis anquilopuyética o anquilosante sin actividad y en remisión y con un bolígrafo fluorescente lo subrayó y eso fue entonces yo le dije ¿por qué dice usted que yo tenía y ya no tengo? y me dice porque con los anteriores con los informes digo pero es que el compañero de usted el año pasado dice no están aquí y entonces estaban los anteriores aparecieron los anteriores y los posteriores los que me habían hecho ese año es decir que si no se pierden no me hacen las pruebas yo podría estar mintiendo yo podría estar diciendo sí o no pero eso es así ahí están los informes y ahí donde ella dictamina y dice el informe médico entonces un milagro como la copa de un pino porque además tengo las almohadillas regeneradas no tengo me moriré como todo hijo de vecino me duele esta pierna y todo pero pero me refiero que no tengo absolutamente nada y los reactivos en la sangre no tengo absolutamente nada yo digo que el Señor que Dios y la Virgen Santísima el cielo no da puntada sin hilo y el milagro no es solo que me curara que yo estoy bien estoy perfecta no solo eso es que tuvo que rematar todo eso porque si no 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 si no no así que así así que aquí estoy aquí estoy para contarlo bueno la verdad es que es un lujo estar aquí esta tarde aparte de por estar con con estos compañeros que a uno se le cae la baba cada vez que los oye hablar pues por por todos ustedes ¿no? y digo esto no para hacer la pelota me voy a poner de pie porque si no os importa no es que quiera que me vean es que quiero verles yo Garabandal se resume en una frase que tiene tres palabras yo vuestra madre eso esa frase yo vuestra madre resume los cuatro años y medio de apariciones en San Sebastián de Garabandal y es que está ahí miren que guapa es ¿verdad? está aquí con nosotros fíjense cuando a veces las niñas estaban en éxtasis le decían a nuestra madre mamá ¿dónde miras? porque ellas veían que la Virgen miraba por encima de ellas ¿no? y nuestra madre decía miro a mis hijos y les está mirando a ustedes a todos y cada uno de los que estamos aquí porque es ella la que nos ha traído aquí estamos hablando de la Providencia y es verdad nuestra madre nos ha traído hoy aquí y aquí estamos los que ella ha querido que estemos hay gente que no ha podido entrar ustedes saben que la invitación ponía hasta que se llenara el aforo pues ha habido gente que se ha quedado en la calle imagino que un poquito cabreada pero nuestra madre les va a consolar porque sabe lo que estaba en su corazón y sabe que ellos tenían las mismas ganas o más de estar aquí que todos los que estamos en esta noche dentro de esta sala yo vuestra madre miren cuántas intenciones cuántos ruegos cuántas promesas cuántas inquietudes cuántos lloros ha acogido nuestra madre en Garabandal pues cogiendo eso un grupo de personas que estamos locamente enamoradas de Garabandal y de los mensajes que allí nuestra madre dio para toda la humanidad como ha dicho hace un rato Manolín pues un día pensamos qué podíamos hacer para ayudar a nuestra madre a dar a conocer sus mensajes y los hechos que acaecieron en esa pequeña aldea de España entonces alguien dijo podíamos hacer una película y suscitó un montón de risas podemos hacer una película bueno pues vamos a hacerla entonces hizo algo parecido a un casting y después de ese casting nos convocaron para el 1 de agosto del 2016 en la zona de Potes la zona de Potes la zona de Liébana y allí durante 28 días nos congregamos 300 personas no todos los días los mismos porque además éramos familias que estábamos aprovechando nuestras vacaciones para aportar ese granito de arena y dar a nuestra madre pues lo mejor de cada uno de nosotros ninguno yo vamos creo que ninguno soy honesto si digo que ninguno éramos no solo actores profesionales sino que ninguno habíamos hecho algo más que un pequeño teatro allí en el colegio cuando iban nuestros padres a vernos y nos aplaudían porque claro el más guapo era su hijo o su hija ¿verdad? el director Brian Jackson que hoy día es sacerdote siervo del hogar de la madre nunca había hecho más allá de un pequeño corto y todo el equipo de dirección y rodaje pues estábamos en las mismas de allí que nos fuimos y la película ha tenido un éxito increíble ¿pero por qué ha tenido un éxito increíble? aparte de que porque es su película y es su película con mayúscula porque el centro de los 28 días del rodaje era la Eucaristía todos los días celebrábamos la Santa Misa y teníamos una hora de oración y cuando al director Brian no le encajaba lo que se estaba rodando decía perfecto perfecto lo decía en inglés con un español americanizado perfecto perfecto vamos a cortar vamos a rezar un rosario por lo menos un misterio y a ver si nos salió y salía y salía y entonces había una cosa muy bonita y es que pues se estaba produciendo el milagro de las bodas de Caná donde unos novatos en el arte del cine pues estaban dando cuerpo a una película que nuestra madre iba a utilizar para tocar muchos corazones muchos 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 y entonces igual que en un momento determinado Jesús por indicaciones de su madre convirtió agua en vino y dicen las escrituras en el mejor de los vinos igual que un día nuestra madre eligió a cuatro niñas de anucas sin cultura decían los médicos que tenían una edad si la comparaban con una niña de ciudad de tres o cuatro años menos digamos desde un punto de vista cognitivo pues igual que eligió a esas cuatro niñas para mandar dos mensajes muy fuertes para toda la humanidad porque no era una cosa para garabandar ni siquiera para la zona de Rionasa ni siquiera para Santander ni siquiera para España es para toda la humanidad pues utilizó unos absolutos digamos personajes torpes e ignorantes en el mundo del cine para llevar ese mensaje también por todo el mundo porque la película se ha estrenado en más de 30 países mi esposa que está ahí Esmeralda y yo tuvimos la gracia y la suerte de que nos eligieran para ir a alguno de esos países a llevar la película y a participar en los estrenos y así pudimos estar por ejemplo en México que fue una pasada pudimos estar en República Dominicana o pudimos estar en Polonia o pudimos estar en Estados Unidos pero dejaría para el final porque fue donde tuvimos la gracia de estar con Conchita y también estuvimos en muchas ciudades de España y en todos en todos y cada uno de los cines donde hemos estado y han sido muchos hemos notado como la madre ha utilizado la película para transmitirle un mensaje de amor un mensaje de paz un mensaje de sosiego a todos y cada uno de sus hijos que como espectadores acudían a ver esa película como ustedes esta noche aquí o sea ustedes esta noche aquí no se van a ir como han venido el milagro de Garabandal no es que la gente subiera a sino que bajaba como el milagro de esta noche es que este evento que con tanto cariño unas personas han organizado es que quieren que nuestra madre entre en sus vidas como un caudal de agua viva que atraviesen su corazón y les lleven a cumplir los mensajes porque nuestra madre lo que quiere es que vayamos al cielo eso es lo que nuestra madre quiere por eso se apareció en Garabandal y en Fátima y en Lourdes y en tantos sitios porque quiere que sus hijos porque quiere que tú con nombres y apellidos te salves por eso estamos en esta mesa y por eso están ustedes aquí y por eso la gente iba al cine y por eso hemos visto mi esposa y yo y otros compañeros actores como gente salía llorando del cine diciendo quiero cambiar mi vida miren hay un pueblecito del sur de Madrid donde nos juntamos en Valdemoro nos juntamos unas 40 personas en el cine el terminar la película el esquema más o menos era antes de la película 5 minutos hablábamos los actores hacíamos una pequeña presentación de la película y de Garabandal muy cortita y después de la película depende digamos la logística de cada cine pues nos dejaban 15, 20, 25 minutos para preguntas y demás como habrá luego después de la exposición y entonces se pasaron 15 minutos se pasaron los 20 nos echaron del cine y nos quedamos en un centro comercial y nos quedamos allí en la entrada de un Burger King allí hablando pues un grupo de personas y en un momento determinado una señora se acerca a mi esposa y a mí y nos dice me gustaría hablar con ustedes en privado por supuesto claro que sí dice mira miren yo esta tarde cuando he entrado al cine o sea yo he entrado a esta película porque es he llegado a taquilla digo denme una a esa mismo y he entrado allí sin saber exactamente lo que iba a haber y he entrado con el convencimiento de que me iba a separar de mi marido después de estos 90 minutos que he acabado con todos los clines que tenía en el bolso he tomado la decisión de darle una segunda oportunidad esa es nuestra madre esa mujer no tomó esa decisión porque yo sea más guapo o más feo o porque Fernando el Brigada o porque Esmeralda a mi Z o porque no sé quién no sé no 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 es nuestra madre en un pueblecito de Toledo Torrijos Esmeralda y yo ahí pidieron la película es un cine que el señor es digamos le gusta mucho que vayan películas católicas a su cine entonces pidió la película y puso un montón de pases fue al principio la película se estrenó el 2 de febrero del 2018 y esto estaríamos hablando del 4 del 5 de febrero entonces nosotros ya habíamos estado en el estreno en Santander en el cine en Los Ángeles donde hubo un Manolín estaba allí en esa película hubo no solamente se llenó la sala más de 350 personas sino que había una cola inmensa pidiendo entradas en la reventa y era un estreno muy difícil ahora vuelvo a Torrijos era un estreno muy difícil porque esa sala estaba llena de bastianos los bastianos son los hijos naturales de San Sebastián de Garabandal y estaba así de bastianos yo les puedo asegurar que al final de la película hubo una ovación cerrada muy fuerte muy fuerte a nuestra madre por haberles dado la oportunidad como me dijo un bastiano esa misma noche me escribió un guase y me dijo Rafa gracias por haber traído esta película porque nos habéis hecho recordar muchas cosas que teníamos guardada en el baúl del olvido eso es muy importante eso es muy importante pues en Torrijos una noche en el pase de las 10 de la noche un martes yo digo Ameralda mira nos vamos a ir esta noche vamos a cenar antes que se queden los mayores con los pequeños nosotros tenemos 6 hijos que se queden los mayores con los pequeños y nos vamos tú y yo de novios al cine y la vemos tranquilamente amigos llegamos al cine había unas 50 personas y al director perdón al jefe al dueño del cine de la sala no se le ocurre otra cosa que cuando están los créditos contamos esta noche aquí con la presencia de dos de los actores de la película digo madre mía estuvimos hasta las 3 de la mañana hasta las 3 de la mañana hablando de Garabandal y a la salida venían dos abueletes primos entre ellos voy a ser un poco bruto pero es lo que pasó entonces viene uno medio cabiz bajo y el otro le da golpes y le dice dile dile a este hombre lo que te ha pasado esta noche díselo el otro que no que me da vergüenza no es un chiste es verdad dice este que me gusta aquí rojo perdido este no ha ido a misa en su vida le da alergia a la iglesia rojo no lo siguiente que se lo digan o se lo digo yo dice dice que me paso a todas las películas llorando y yo hombre ¿y por qué? dice porque me he dado cuenta de lo idiota que soy y eso ¿por qué? porque me acabo de dar cuenta que tengo una madre en el cielo y no me había enterado hasta hoy oye esto es muy serio ese hombre se confesó esto fue el martes el domingo se confesó llevaba 40 años sin confesarse esto es muy serio ¿por qué digo todo esto? porque nuestra madre utiliza hasta un medio como es una película de cine para tocar los coraciones de sus hijos y hoy esta noche está tocando está utilizando una mesa con una serie de ponentes que lo único que hacemos es contar pues una parte de nuestra vida nuestra historia nuestros conocimientos para que nuestra madre su palabra entre como un puñal al rojo vivo en sus corazones eso es garabandal eso es garabandal yo vuestra madre miren nosotros cuando estuvimos en México primero fuimos estuvimos en cuatro zonas durante diez días primero estuvimos en en el Yucatán toda la zona de Mérida luego en México de Eze luego en Guadalajara y luego en Jalisco se hicieron dos preestrenos solo estaba programado uno si ustedes me preguntan ¿qué viste de México? lo único que vimos fue platos de televisión emisoras de radio autobuses trenes aviones y poco más y salas de periódico pero fuimos a la basílica de Guadalupe el día que conmemoraba la independencia de España no le quiero contar nada y entrando en esa basílica cuando entramos por una de las puertas ponía arriba no soy no estoy yo aquí que soy vuestra madre y dijimos joder escarabandal 500 años 500 años y nuestra madre nos sigue recordando que es tu madre que es mi madre pues que esta noche nuestra madre sea capaz de encontrar un resquicio en sus corazones para que ella entre a saco y como en la última aparición el 13 de noviembre del 65 en ese diálogo tan precioso tan precioso de nuestra madre con Conchita cuando ella sube a los pinos en esa última aparición que además sube sube solita aunque había mucha gente que quería subir con ella pues nuestra madre digamos que pone ahí un acontecimiento humano que era que se había volcado un camión entonces la gente fue a ver que había pasado con el camión en lugar de de estar más pendiente de de la aparición nuestra madre en ese diálogo amoroso con Conchita y dice Conchita háblame de mis hijos háblame de mis hijos y de verdad que en ese de mis hijos estamos todos y cada uno de nosotros y a Conchita se le escapa ese se le escapa ese diálogo de amor háblame de mis hijos a todos los llevo bajo mi manta y Conchita dice no puede ser si es tan pequeño como vamos a caber todos ahí bajo tu manto se le escapa se le escapa pero esta noche ustedes van a sentir la protección de nuestra madre bajo su manto estoy convencido de ello y nuestra madre les está tocando el corazón con todo lo que están hablando mis compañeros y nuestra madre se está volcando con todos y cada uno de ustedes para que cuando vayan suban esas escaleras y salgamos a la calle no solamente vayan llenos de digamos de una sensación de decir joder lo que he disfrutado sino sobre todo una sensación de decir cuánto tengo que agradecerle y cuánto tengo que cambiar a todos los llevo bajo mi manta háblame de mis hijos Conchita hola buenas noches a todos Belén antes de responderte simplemente quiero pues hablaros brevemente de la iniciativa porque imagino que muchos igual ni la conocéis hace tres meses el 13 bueno hace tres meses no hace ya más el 13 de mayo lanzó una iniciativa que se llama Garabandal está vivo y nada es una iniciativa pues muy muy sencilla porque consiste en una iniciativa en la cual se recogen firmas a través de la página web y lo que se está haciendo es apoyar un inscrito que es una carta que va a ser dirigida al obispo de Santander pues cuando así lo considere el señor ¿no? porque al final bueno pues estamos recabando se han recabado hasta la fecha de hoy pues dos mil firmas y bueno pues obviamente yo creo que no es el momento porque la historia de Garabandal es una historia que ha calado en muchos corazones y yo creo que quedar visibilidad con dos mil firmas pues sería quedarse muy corto ¿no? por lo tanto no hay una fecha prevista es decir esto es una cosa que pues que surgió en mi corazón pues hace dos años y que de momento pues creo que que no es el momento ¿no? de hacerlo llegar a la persona responsable ¿no? en esta carta lo que se le dice básicamente al obispo es que por razón de los frutos que se están viviendo ahí y que se han vivido ahí pues que que se haga bajo la luz del Espíritu Santo un estudio riguroso de las apariciones es decir esto es importante no se le pide que apruebe las apariciones se le pide que las estudie bajo la luz del Espíritu Santo nosotros al final pues como ha dicho antes muy bien Jorge no somos quienes para para juzgar ¿no? ni para remeter contra la Iglesia y ni mucho menos yo cuando lanzé esta iniciativa pues iba con esa intención pero claro no podemos obviar una realidad que se está dando desde 1961 y Garabandal está vivo y muy vivo o sea aquí habéis escuchado la historia de varias personas pero yo sé que en el público también hay historias muy preciosas de Garabandal entonces por daros unas pinceladas o sea sin indagar mucho o sea conozco una persona que hace dos años encontró su vocación sacerdotada en Garabandal conozco otra persona que con cincuenta y pico años tuvo una conversión tumbativa en Garabandal pues de estar alejado de Dios a rezo del rosario diario misa diaria conozco otra persona que estaba como loco por encontrar a su mujer y encontró a su novia allí y bueno se casó este año bueno y luego también pues otra mujer que tenía ganas de tener un hijo y la Virgen se lo concedió allí es decir y esto sin rascar mucho es decir esto gente que conozco yo de primera mano y alguna anécdota pues que me han contado de algún conocido de conocido ¿no? entonces como podéis ver todo esto se está sucediendo ahora nos estoy hablando de hace 60 años entonces cuando está pasando todo esto no cabe duda de que el cielo nos quiere decir algo ¿no? yo no creo que cuando se están dando estos milagros sean para que esas personas se las guarden para sí mismos o simplemente ¿no? o sea creo que realmente lo que la Virgen nos quiere decir ahí es que aquello es obra suya ¿no? y sobre todo por los frutos que está dando en esas personas no solo por el hecho ya del milagro en sí sino por cómo ha transformado sus vidas y cómo se han acercado a Dios también entonces esto es lo que se pretende con esta iniciativa ¿no? ¿qué es lo que me impulsó o qué es lo que me llevó pues a meterme en este jardín ¿no? pues mira yo francamente no soy una persona conocida no soy una persona tampoco pues eso que tenga pues muchos medios ¿no? vamos a decir y yo realmente pues cuando el Señor puso esta idea en mi corazón ¿no? pues dije joe yo creo que hay que intentar buscar algo de alguna manera que pueda dar visibilidad a todos los frutos que está habiendo allí claro si recabamos testimonios es una cosa muy bonita pero es muy tediosa y luego aparte que claro cuando una persona se siente a escribir un testimonio ¿no? pues siempre es mucho más complicado por otro lado claro tiene que llegar a todo el mundo es decir es una iniciativa de carácter internacional la web está en inglés francés y castellano Dios mediante si esto pues sigue adelante ¿no? yo creo que sí pues saldrá más idiomas ¿no? pero la idea es que todas estas personas todas las personas que estéis aquí y todas las personas que cuando vean este vídeo que van a ser miles realmente y que hayan vivido pues esta experiencia en Garabandal ¿no? bien sea desde la distancia o bien sea presencialmente pues que de alguna manera no se lo guarden sino que lo den a conocer entonces yo realmente cuando me plantó este tema la idea era bueno pues llego a una pues no sé alguna congregación o alguna persona que de alguna manera está bien posicionada ¿no? le cuento la idea y yo me quito de este frago de en medio y ya está ¿no? y que es esta persona que lo saque adelante ¿no? pero las circunstancias se dieron de que no encontré a esa persona ¿no? y sí que es cierto que luego el Señor ¿no? y la Virgen me fueron poniendo a personas por el camino y dije bueno pues tengo que hacerlo creo que tengo que hacerlo ¿no? obviamente pues lo llevé a una dirección espiritual a un discernimiento ¿no? y creo que era una cosa deseada por la Virgen ¿no? yo además también lo comentaba con muchas personas ¿no? y muchas personas me compartían que efectivamente que esto era una necesidad ¿no? aquí hay dos razones principales para para meterse en una cosa de estas yo personalmente la primera es ver cómo está la situación en el mundo es decir se nos vende una realidad en la que hay una progresión en la que todo está muy bien estamos todos muy felices ¿no? pero uno realmente si se para ver con detenimiento y con humildad de corazón ¿no? pues se ve que la gente está muy rota o sea hay gente con unas heridas tremendas y sobre todo muchos jóvenes ¿no? yo veo que bueno habéis visto ¿no? que en España no sé si la primera causa o segunda causa de muerte es el suicidio entonces ¿cómo se nos puede hablar de una progresión de una sociedad que está pues muy feliz que está en un momento muy bueno cuando realmente lo que se está viendo es todo lo contrario entonces claro uno dice joder o sea el mundo el mundo se está quedando en un secarrán la gente se está muriendo la gente lo que realmente le pide el corazón es Dios pero realmente lo que está buscando es a Dios pero está buscando otras cosas entonces y esta gente no tiene por qué ser gente que ha rechazado a Dios muchos de ellos pensar que no han tenido la suerte que hemos tenido muchos de nosotros de que les han hablado de Cristo entonces hay mucha gente que está sedienta de Dios y que no lo sabe entonces Garabandal al igual que pasa en Međugorje o pasa en tantos otros sitios gracias a Dios y a la Virgen pues es un oasis en medio de este mundo para que mucha gente pueda tener ese encuentro con el Señor y qué mejor embajador y qué mejor intercesora que la Virgen María ¿no? entonces esa es la grandeza de Garabandal o sea que la Virgen se está muriendo porque debe llevar a muchas almas allí a nuestro Señor entonces esto por un lado esta situación ¿no? y por otro lado yo personalmente soy de Bilbao ¿no? y desde pequeño pues he tenido la suerte de ir a Garabandal desde que era un crío y claro lo que yo he recibido en Garabandal ha sido mucho ¿no? entonces en concreto tuve una experiencia muy fuerte del Sagrado Corazón allí hace ya el 8 de diciembre del 2014 y dije yo no puedo callarme o sea yo no puedo guardarme esto para mí y yo creo que todos los que hemos recibido este amor allí ¿no? entre otros pues las personas que estamos sentadas aquí ¿no? y por eso yo creo que también pues os han contado esta noche lo que os han contado tenemos que darlo a conocer a los demás porque la historia que ha habido Monse o la historia que ha habido Rafael o Manolín o Jorge no es una historia solamente para ellos la Virgen no ha venido a un colectivo exclusivo ha venido para todos y para cada uno de nosotros y distintamente nuestro credo de nuestra forma de ser es para todos ¿no? entonces no podemos privar a los demás de este gran tesoro y yo creo que tenemos que dar este paso al frente y dar a conocer a todo el mundo lo que ahí ha sucedido ¿no? y sobre todo dar a conocer el mensaje de Garabandal que es no añade nuevo a la revelación pública ¿no? la revelación privada siempre lo que hace es actualizar el mensaje de la revelación pública porque ahí está todo dicho ¿y qué nos dice la Virgen en Garabandal? pues algo que parece muy sencillo pero que nos cuesta muchísimo y es vida eucarística arrepentimiento conversión que al final también lo dice mucho la Virgen Međugorje ¿no? y en tantos otros sitios entonces esto es lo que necesitamos en la sociedad hoy en día que cale para que el mundo cambie olvidaros personalmente es una percepción mía perdonadme si lo digo con mucha acritud no pongáis todas vuestras esperanzas en los líderes políticos la situación está tan mal que realmente la esperanza ya está puesta en Dios hay que ponerla en Dios porque esto solo puede cambiar Dios y la Virgen entonces o cambiamos la situación y empezamos realmente a atacar el problema de raíz que el problema que hay de raíz no es un tema ya suficientemente moral sino que es un tema espiritual o estamos acabados y para combatir los problemas espirituales hay que poner remedios espirituales ¿y cuáles son los remedios espirituales? pues empezar a poner lo que dijo la Virgen la Eucaristía la Confesión es muy sencillo pero luego en la realidad vivirlo pues ya sabemos lo que nos cuesta ¿no? y luego la otra razón que me llevó un poco a poner en marcha todo esto es el daño y cómo se ha silenciado la Virgen que me parece que es muy injusto ¿no? lo que se ha hecho con ella y esto lo voy a decir con mucha claridad o sea el problema que ha habido en Garabandal no es justo tampoco que lo carguemos sobre las espaldas de la Iglesia jerárquica o sea es decir yo personalmente creo que aquí la Iglesia o sea el pueblo todos tenemos mucho que decir en todo esto ¿no? y yo creo que también aquí igual hemos caído también nosotros en la parte que nos toca en la omisión entonces yo creo que tenemos que decir las cosas con claridad y que todos tenemos que en la gente de nuestro entorno de nuestro alrededor pues también contar esta historia tan hermosa de Garabandal para que otras personas puedan convertirse ya por último y acabo Belén perdona de verdad esto no es por vender nada de verdad que yo no saco nada con esto pero os pido por favor aquí estamos 200 personas o más yo os pido por favor que os toméis la molestia de meteros en la iniciativa de Garabandal está vivo que es muy sencillo es www.garabandalestavivo.com os metéis le echéis un vistazo vais a tratar en leerlo un minuto y que firméis que vais a tardar medio minuto en firmarlo vamos minuto y medio compartirlo nos va a suponer otros tres minutos más ¿vale? entonces en cinco minutos podríais ser capaces de firmar y difundirlo y si todo el mundo hiciera lo mismo esto podría llegar a muchas personas ya no solo para que el hecho de que podamos presentar muchas firmas y que la iglesia diga joe tenga este feedback que realmente yo creo que sería muy bueno para ellos también que vieran de alguna manera cuantificada ¿no? todo el bien que está haciendo Garabandal sino para que otras muchas personas que no conocen Garabandal digan pues lo que contaba antes Rafa que pues una señora se metió ahí no había ido a hablar de Garabandal en su vida y le transformó su vida ¿no? pues simplemente para eso muchas gracias y nada perdón aplausos Garabandal